La falta menos, Estados Unidos está a tres meses para elegir un nuevo presidente. La balanza pareciera estar muy equilibrada, aunque a veces más inclinada hacia la candidata demócrata, según varias encuestas. La carrera por la Casa Blanca es cada vez más reñida entre Harris y Trump, que se alistan para el próximo evento decisivo, el cara a cara televisivo. Entre ambos candidatos será a través de la cadena ABC y tendrá lugar en Filadelfia el próximo 10 de septiembre. Este jueves Harris aceptó formalmente la nominación a la candidatura presidencial durante el cierre de la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Aprovechó el espacio para agradecer al presidente Joe Biden el apoyo a su candidatura tras abandonar él la carrera hacia la reelección. A nuestro presidente Joe Biden, cuando pienso en el camino que hemos recorrido juntos, yo me siento llena de gratitud. Tu historial es extraordinario, como demostrará la historia, y tu carácter es inspirador. Y Doug y yo les queremos a ti y a Jill, y les estaremos siempre agradecidos. Y al entrenador Tim Walls, tú vas a ser un increíble vicepresidente. En nombre de todos aquellos, cuya historia solo podría escribirse en la nación más grande de la Tierra. Acepto su nominación para ser presidenta de los Estados Unidos. Para profundizar sobre lo que fue esta Convención Demócrata, quiero saludar a nuestro primer invitado del día, Juan Verde. Es miembro del Consejo Asesor Presidencial del presidente Joe Biden y también fue subsecretario adjunto para Europa y Euroasia en el Departamento de Comercio durante la administración de Barack Obama. Señor Juan, bienvenido a NTN24. Muy buenas, encantado de estar aquí. Bueno, ¿cómo mantener ese entusiasmo, que las encuestas sigan reflejándolo? Faltan dos meses y pareciera que la alegría y todo es propia de una muy, muy joven candidatura. Efectivamente, como hemos visto en las últimas cuatro semanas, un mes es una eternidad en política y todo puede cambiar como efectivamente ha cambiado. Hemos pasado de una situación de estar por detrás a prácticamente un empate técnico con una inercia positiva para la candidata. De aquí al final de las elecciones la clave va a ser mantener ese entusiasmo, ese nivel de ilusión y de euforia. Y la única manera de hacerlo es que esto se convierta en un movimiento. No puede ser una campaña tradicional centrada en la imagen de una sola persona. En la medida que esto se convierta en un proyecto, en una ilusión, en un sueño de millones de personas, te garantiza la sostenibilidad en el tiempo. No sustancia, no proyectos o propuestas concretas acusan a algunos analistas republicanos. ¿Cómo defendemos eso? ¿Consideras que sí hubo en el speech de Kamala? Estoy absolutamente convencido de que aquellas personas que analicen los contenidos, analicen las temáticas, se analice todo lo que se ha cubierto y se ha publicado en esta convención, se darán cuenta que no solo sí tiene contenido, sino que la estrategia del Partido Republicano es medias verdades, información falsa y desinformación. Pero yo creo que aquí se han hablado de temas económicos, se han hablado de temas de política exterior. Cuando sabemos que la política exterior no es un tema que mueva la balanza para la inmensa mayoría de los votantes, y sin embargo se habló mucho de política exterior, se habló de lo que está pasando en las dos guerras, los dos frentes que actualmente afectan al mundo, que es obviamente Ucrania y la guerra entre Palestina o entre Hamas e Israel. Se hablaron de los temas de la inflación, del tema del empleo, del tema del nuevo modelo económico por el que queremos apostar. Para mí que esa crítica se haga de manera seria me parece absolutamente irrisorio en comparación a una convención republicana que fue prácticamente un show de cara a los medios de comunicación, no ni siquiera internamente. Parece que la campaña demócrata lo plantea así, usted me dice si coincide, la legalidad, la verdad, la familia contra todo lo contrario con Donald Trump. Para mí el contraste mayor que hay entre o que hubo entre las dos convenciones es que la convención republicana al fin y al cabo se convirtió en una coronación de una sola persona. Las convenciones tradicionalmente suelen ser una oportunidad, un espacio donde se crea una plataforma para compartir ideas, visiones, y que todo el mundo de una forma unánime entienda las bases de la información y del mensaje que queremos contrastar. La palabra que más se usó en la convención de Donald Trump fue yo, y la palabra que más se utilizó en la convención republicana fue nosotros. Para mí eso es una diferencia enorme. Y los temas efectivamente que queremos resaltar es ese contraste entre dos candidatos. Un candidato como el señor Trump que habla y fomenta la división, que fomenta el odio, que fomenta la discrepancia, y otro modelo que habla de manera positiva, constructiva, de ir hacia adelante, de mejorar, de llevar a cabo una transformación de nuestra sociedad, nuestro modelo económico y nuestro modelo político, con ilusión. Y eso al final es lo que verdaderamente marca la diferencia. Para los estados bisagra, ¿ves fuerte a esta pareja Kamala Walls? ¿Y cuál es el perfil de los votantes en estos estados indecisos, por decirlo así? Creo que es importante entender que debido a cómo funciona el sistema electoral estadounidense, que se basa en un colegio electoral, que hace que si ganas 50% más uno del voto, te llevas todos los votos del colegio electoral. Eso hace que al final el verdadero campo de batalla sean esos estados efectivamente bisagra, indecisos. Y en este caso serán este año seis, como mucho siete. Y dentro de esos estados, la balanza la decanta ese porcentaje de votantes indecisos. La inmensa mayoría de los votantes estadounidenses han tomado ya la decisión. En un 90%, los republicanos saben por quién van a votar, los demócratas también saben por quién van a votar. Y al final, unas elecciones tan tan reñidas en tan pocos estados, donde se va a ganar por un 1 o un 2%, ciertos segmentos de la población, como las minorías o otros grupos, pueden ser suficientes votos para cambiar el resultado final de las elecciones. Entonces, es importante entender eso, porque lo demás no importa. O sea, la convención, el mensaje, no es para los ya convencidos. No es ni siquiera para que los republicanos cambien de opinión. Para nada. Es dirigir un mensaje a ese porcentaje pequeño de la población que aún no ha tomado una decisión sobre por quién votar. Que, por otro lado, tiene un perfil muy peculiar, y es que normalmente no presta atención para tomar una decisión hasta la mismísima recta final. Pero sí tienes que desplegar toda la infraestructura, tanto física como digital, para llegar a ellos. Y esa es la clave. Ya que dice digital, está ganando jóvenes que no estaban tan convencidos con Biden. Me refiero a jóvenes demócratas. ¿Eso lo detecta muy bien con seguidores en redes? ¿Se ve? Sí, yo creo que es importante resaltar el hecho de que, para mí, esto es un verdadero movimiento. Precisamente porque estamos viendo, como en las últimas cuatro semanas, se están batiendo todos los récords en cuanto a números de voluntarios, particularmente de gente joven queriendo ser parte de la campaña. Los niveles de recaudación tan altos, donde más del 65% de los donantes están siendo donaciones pequeñas y de gente que antes nunca había donado. Estamos viendo un entusiasmo que se palpa en la sociedad y eso es lo que verdaderamente al final te va a dar esa capilaridad para que ese mensaje se repita tanto. Entonces, eso sería una de las grandes reflexiones sobre la campaña. Y el otro es que hay unidad. A diferencia, por ejemplo, de la última vez que se nominó a una mujer que fue Hillary Clinton de cara a las elecciones, había una gran diferencia. Y es que el Partido Demócrata estaba absolutamente dividido en numerosas facciones. Y en este caso, lo que hemos visto en cuatro semanas es como todos, prácticamente todos, de la ala más conservadora, de la ala más progresista, mujeres, hombres, la vieja guardia, la nueva generación, todos dentro del Partido Demócrata, los líderes, hemos apostado por defender una sola candidatura y no permitir que de cara a las elecciones llegáramos divididos. Esa puede ser la diferencia en esta campaña y que haga que el éxito sea para Kamala Harris. Juan, fue la convención en este bastión Obama, por decirlo así, que es Illinois, la importancia de esta familia de Barack y de Michelle para los futuros rallies de Kamala. Y aprovechar ahí, Michelle Obama fue criticada o lo aprovechan algunos republicanos para decir se va al comunismo porque dice que ser rico no es ser buena persona, etcétera. ¿O se saca de contexto? Coméntanos, por favor, de ello. Yo creo que, como siempre, los republicanos aquí han transformado la realidad. La señora Obama nunca dijo que estuviese en contra de los ricos. Lo que dijo fue que estaba en contra de los ricos que no actúan de forma responsable y que se dejan guiar por la usura y por el egoísmo, ¿no? O que no quieren pagar su parte justa de los impuestos. No significa en absoluto que esté en contra de los ricos, ¿no? De hecho, los demócratas lo tenemos muy, muy claro y sabemos que el espíritu emprendedor, el sector privado, es el motor del desarrollo económico. Sin el empresario no hay actividad económica, generan empleo, generan riqueza para la sociedad y contribuyen de forma positiva. No entenderlo, yo creo que eso es una visión miope. De hecho, llamarlos comunistas es que en Estados Unidos no existe el comunismo, no existe el socialismo, existe un partido demócrata que es un partido de centro y un partido republicano que probablemente sea más parecido a lo que sería un partido de extrema derecha. Pero una vez más, es manipular la verdad. Bueno, ha sido lo menos retador hablar así ante la multitud, imaginamos, y las primeras semanas. Pero ahora vienen, Juan, debates y entrevistas periodísticas. ¿Cómo ves a la candidata Harris? ¿Cómo ves a la candidata Harris? No es en absoluto que no sea una gran candidata, porque lo es. Está absolutamente muy bien formada como candidata para tener un buen desempeño en los debates, por ejemplo. Al fin y al cabo fue fiscal general del estado de California, se caracterizó siempre por ser una muy buena en esa interacción verbal con los jueces, y en los juzgados, ¿no? En estos casos tan populares. Ese no es el problema en absoluto y sabemos que nos va a ir muy bien en la convención. Perdón, en el debate, por ejemplo, y en muchas de las entrevistas importantes que se adecinan. El problema de ella como candidata es el hecho de que la inmensa mayoría de la gente no la conoce. A pesar de haber sido vicepresidenta, no saben quién es como persona, no saben, no entienden su esencia, y no hemos sido capaces de comunicar ese relato, porque es muy difícil como vicepresidenta de Estados Unidos tener tu propia luz y brillar, y en un país tan presidencialista como Estados Unidos, el presidente se llama toda la atención de la opinión pública. En el momento que haya salido fuera a darse a conocer, que la gente entienda que es una mujer afable, amable, muy cercana, que representa los valores de la clase media de Estados Unidos, que es el producto de ese sueño americano que creen en trabajar duro para conseguir las cosas, hija de inmigrantes en una sola generación, ha logrado pasar a ser la candidata a la presidencia de Estados Unidos. Eso no ocurre por casualidad, ocurre porque es una mujer trabajadora, una mujer empática, y eso es lo que está dando ahora a conocerse. Entonces, en la medida que ella consiga transmitir ese mensaje, probablemente sea la próxima presidenta de Estados Unidos. Ya veremos la evolución de Kamala Harris, de Tim Wall, su fórmula. Juan Verde, miembro del Consejo Asesor Presidencial del presidente Biden, gracias por estos minutos y hasta pronto. Ha sido un verdadero placer.